¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Por fin llegó el día, ya tenemos todas las cartas de Pyrexia, All Will Be One, Pyrexia, todos serán uno en español. La nueva colección de Magic que sale en Magic Arena el 7 de febrero, la tenemos un poquito antes de lo habitual, la tenemos completa y hoy comienza el análisis color por color. ¿Cómo es el primer día? Comenzaremos con el color blanco, mañana haremos el color azul, luego el negro, el rojo, el verde y por último veré cómo separo cartas que sean incoloras, artefactos, multicolores, etcétera, etcétera, que a veces hay sorpresas en esa parte final del análisis y a veces hay que separarlo en diferentes partes, ya lo veremos. En principio los cinco colores más, posiblemente uno o dos vídeos adicionales para analizar el resto de cartas, como hacemos siempre cada vez que sale una nueva colección aquí en Magic. Y bueno, esta vez estoy súper emocionado y súper nervioso porque debo decir que no he visto ni una sola carta de toda la colección. Diréis, ¿cómo es posible que te dediques a crear contenido y no hayas visto ni una sola carta de toda la colección? Os lo juro, no he visto ni una carta, no me he tragado ni un spoiler, no he visto ningún anuncio ni ninguna carta, ni absolutamente nada, voy completamente a ciegas, estoy completamente virgen en esta colección y veremos qué es lo que pasa. Como os digo siempre, perdonadme, va a ser un análisis muy largo, va a durar muchas horas, como digo, cada día va a ser una hora más o menos, voy a intentar que no sea demasiado largo, ¿vale? Hoy hago la introducción, el resto de días iré al grano directamente, así que si me equivoco alguna vez a leer algún texto, porque es muy fácil, las cartas tienen, como podéis ver, mucho texto, hasta las cartas que son poco comunes tienen mucho texto, las comunes también, las raras, las míticas, todas las cartas tienen mucho texto e intento leerlo muy rápido a veces, puede que me confunda con algún texto. Así que voy a intentar focalizarme en leer bien, ¿vale? Para no cometer ningún tipo de error. Luego también es posible que interprete mal una carta porque son complejas, no es un juego sencillo. Así que pido disculpas de antemano por si llego a cometer algún tipo de error al leer alguna de las cientos, bueno, por no decir miles de líneas de texto que vamos a leer a continuación en estas 270 cartas aproximadamente que son la colección completa de Nueva Epilexia. Hoy comenzamos con el color blanco, como digo, primera vez que veo estas cartas, algo he oído de que hay un nuevo tipo de carta, pero no estoy muy seguro a qué se refieren, o sea, hasta ese punto ya digo, no sé nada de la nueva colección, como os estoy comentando, y me voy a centrar sobre todo en estándar, ¿vale? Y sobre todo enfocado a la perspectiva de Magic Arena, que es de lo que yo más o menos entiendo, de lo que yo más o menos puedo hablar con más o menos cierto conocimiento. Es posible que hagamos algún comentario, algún otro formato, pero más escasos, ¿vale? Fundamentalmente para estándar, para Magic Arena, y olvidándome del formato limitado. Hay muchas cartas en Magic que están diseñadas específicamente para el formato limitado, ¿de acuerdo? Se crean para ese formato limitado, y por tanto no son jugables, no son cartas que vayas a ver luego en partidas normales de un formato construido, como pueda ser estándar o Pioneer, bueno, en el caso de Magic Arena sería explorador, o histórico o el formato que sea, ¿no? Así que, venga, vamos a ello, voy a intentar ir rápido, como digo, estándar, no voy a hablar delimitado, no voy a hablar prácticamente nada de otros formatos. Veo las cartas de nuevas, os comento mi opinión, las leemos juntos, las descubrimos juntos, porque para muchos de vosotros me imagino que también es la primera vez que las vais a ver, y pasamos aquí un buen rato entre amigos, llevamos 3 minutos de vídeo, estimo que 50 minutitos nos va a llevar este color, cada color suele llevar 50 minutitos, voy a intentar ir rápido, así que vamos contra todo pronóstico a comenzar ya. Por 4, conjuro, es una carta poco común, elige una o ambas, ¿vale? Puedes elegir una o las dos opciones que tiene. La primera opción, exilia, artefacto o criatura objetivo que tú controlas, y lo regresa al campo de batalla bajo tu control justo a continuación. Es decir, efecto tipo que llamamos tipo blinqueo, ¿no? Tipo blink o tipo pestañeo, ¿no? Que podría ser sacar y meter algo de juego. Son cartas muy útiles con criaturas, o en este caso también artefactos, que tienen habilidades de entrar en un juego, ¿vale? Lo que pasa es que esto es carísimo, y solamente a velocidad de conjuro, o sea, es muy mala, ¿vale? O sea, a priori la primera parte me parece muy floja. Normalmente este tipo de cartas cuestan 1 o 2 de maná, ¿vale? Y suelen ser instantáneas, así que de momento no es buena. Y luego, la segunda parte del texto regresa a la carta de artefacto o de criatura objetivo con valor de 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla. Vale, es bastante mejor esta segunda parte, es bastante más interesante, y sobre todo las dos combinadas, porque puedes elegir las dos. Es una carta muy interesante, pero no creo que sea suficientemente buena para construido, sobre todo por ser un conjuro. Si fue instantáneo, a lo mejor hasta os decía que se podía llegar a jugar en construido, es una carta más para limitado que para construido. Pero una carta interesante en cualquier caso, si haces los dos efectos, lógicamente. Centinela del Anexo, por 3, 1, 4, tiene Tóxico, 1. Sí sé lo que es Tóxico, porque sí que he leído la habilidad nueva, y es como la habilidad que teníamos antiguamente de veneno, pero más simplificada. Antiguamente, las criaturas que tenían esa habilidad de... ¿Cómo se llama? Era en inglés, no me acuerdo el nombre. Bueno, hacían... daban tantos contadores de veneno al rival, ¿cómo daño hagas? Entonces, un 1-1, lo dopabas hasta 8-8, y ponía 8 contadores de veneno. Tóxico, sin embargo, es una habilidad parecida, pero Tóxico, independientemente de la criatura pegue 1 o 400 millones, solamente pones un contador de veneno al rival. Pues si no sabéis lo que son los contadores de veneno, es una temática súper curiosa que tiene Magic, que está desde el primer día de la historia de Magic, desde el año 1993 ya estaba en Magic, desde que salió el juego, y es que cuando un jugador tiene 10 contadores de veneno, pierde la partida. En Magic hay diferentes formas de perder la partida. Un jugador pierde cuando tiene 0 vidas, o menos. Un jugador pierde cuando no tiene mazo y el juego le obliga a robar carta, ¿vale? O sea, cuando vas a robar carta y no tienes mazo, también pierdes la partida. Y hay una tercera forma de perder la partida, que es llegar a tener 10 contadores de veneno, por si no lo sabíais. Es una temática que aparece cada cierta cantidad de años en Magic, si no lleváis muchos años en Magic, pues a lo mejor no lo habéis visto nunca. Entonces tenemos por 3 un clérigo pirexiano, clérigo es buen tipo de criatura, pero no creo que sea relevante en este caso. Por 3 un 1-4 con Tóxico 1. Los jugadores que reciben daño de combate de esta criatura también obtienen un contador de veneno, porque el Tóxico es 1, si el Tóxico fuese 2 recibirían 2 contadores de veneno, ¿ya me entendéis? O sea, que no es igual que la habilidad de veneno de toda la vida, que era en función de la fuerza de la criatura. Y que dice que cuando el centinela del anexo entra al campo de batalla, exilia el artefacto o criatura objetivo que controla un oponente con valor de 3 o menos, hasta que el centinela del anexo deje el campo de batalla. O sea, ojo, pues es un cátaro brutal, una especie de cátaro brutal, solo que con artefactos también, artefactos o criaturas, pero solo de coste 3 o menos. Funciona con tokens, porque los tokens tienen coste 0, ¿vale? Las fichas, digamos. Es muy buena carta esta. Y el tema del Tóxico, pues ya, si encima la encuentras, o sea, pensad que no tuviese Tóxico, ¿de acuerdo? La carta sigue siendo decente, sigue siendo buenecilla. Para un mazo de clérigos especialmente, por ejemplo, ¿no? Pero es una buena criatura, aguanta 4, bloquea bien a otras criaturas, creo que es una buena criatura para mazos de control. Bueno, para todo tipo de mazos, para muchos tipos de mazos, mejor dicho, de control, midrange, mazos de veneno, que podría haberlos, mazos de clérigos, que podría haberlos, de hecho, en los últimos años ha habido varios que no han sido malos. Una carta interesante, ¿eh? Esta sí le veo atisbos de llegar a aparecer en construido. Como digo, no voy a hablar delimitado, pero el limitado también es bastante buena, ¿eh? Bueno, apostol de la invasión, por 6, es un 4-4. Ángel, ¿de acuerdo? Interesante también temática. Ángel, vuela, ¿vale? 6 de maná para un 4-4 vuela es mucho, pero tiene la habilidad de corrupto. Es decir, mientras un oponente tenga 3 o más contadores de veneno, ya veis las sinergias entre las cartas, la apóstol, mejor dicho, la apóstol de la invasión, tiene la habilidad de dañar 2 veces. Hombre, a ver, sigue siendo una carta muy cara. Esta carta para construido no va a haber juego. En construido las cartas de costes altos, de coste 5, 6, 7, tienen que entrar en mesa y ganar, o de hacer una habilidad brutal. Y esta carta es un 4-4 vuela, que necesita un condicionante para tenerse a dañar 2 veces. Mira, aunque fuese por 6, un 4-4 vuela, daña 2 veces, aún así no sería suficientemente bueno para construido, incluso sin la condición de corrupto. Así que es una carta que el limitado, el limitado será buena. He dicho que no iba a hablar del limitado, pero si alguna carta veis que digo que no es buena para construido, posiblemente sí sea buena para el limitado en muchas ocasiones, ¿vale? Pastora de la Basílica, por 5 es un 3-3 vuela, otro ángel más para la colección de ángeles, que ya tenemos un montón en estándar, que cuando entra en el campo de batalla, crea dos fichas, criatura, de criatura, artefacto, ácaro. Uy, no sé yo si he habido algún ácaro en la historia de Magic. Pirexiano, incoloras, 1-1 con la habilidad de Tóxico 1 y esta criatura no puede bloquear. O sea, ponemos dos tokens 1-1, que son artefactos, que tienen Tóxico 1 y que no pueden bloquear. Por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa. Los textos de las cartas se ven fatal, ¿vale? ¿Y por qué se ven fatal? Porque la traducción al español la han hecho con el vete a saber qué editor de texto a última hora, en el último momento, y nos lo han puesto así feo. Seguro que si estuviésemos viendo las cartas en su idioma original, en inglés, el texto sí sería el oficial de Magic, el tradicional, pero por ejemplo esta carta se ve fea. Se ve como que el texto, como que lo han escrito con una máquina de escribir a posteriori. Y esta igual, también se ve bastante guarrera, ¿no? La escritura. Así que ya os digo, si se ven mal los textos es porque demos gracias que está traducido en castellano. Dad gracias que esto lo han traducido en castellano, ¿vale? Que lo han traducido en español porque lo más probable es que no lo hubiesen hecho. Vale, por cierto, importante, cuando estamos hablando de cartas que son poco comunes, como estas que tienen el símbolo de la colección gris, son poco comunes, o las comunes que tienen el símbolo de la colección negro suelen ser cartas menos poderosas, ¿vale? Las importantes de las colecciones son las raras, que son doradas, y las míticas, que son de color ámbar o amarillo-anaranjado, como lo queréis ver. Bueno, entonces, la pastora esta de la basílica por 5-1-3-3-bola, esos dos tokens 1-1 con tóxico que no pueden bloquear no hacen que sea una criatura suficientemente buena para construido. Creo que hay ángeles mucho mejores, ¿de acuerdo? Y la temática de tóxico de los ángeles me llama la atención. Este es un ángel temática de veneno, bueno, tóxico, y este igual con temática de veneno, pero no creo que sean suficientemente buenos para construido, un poquito flojetes. Embajador con filos, por 2, es un soldado, ojo para el mazo de soldados que ahora mismo es uno de los mejores de estándar, 3-1, cuando entran en juego le pones un contador de aceite sobre él, ¿vale? O sea que puedes pagar uno y entonces pierde aceite, remover un contador de aceite, perdóname el chiste, el chiste de mal gusto, pero es que tenía que hacerlo. 1, remover un contador de aceite del embajador con filos, dice, el embajador con filos gana la habilidad indestructible hasta el final del turno. Bueno, es típica criatura de coste 2 que pega 3, que ha habido muchas recientemente en la historia de Magic, en la historia reciente de Magic, que por 2 pegan 3 y que de alguna, o que por 2 pegan 2, pero bueno, que tienen una posibilidad de ganar indestructible. En este caso es pagando 1. Tiene 1 indestructible gratis. Es una carta interesante. No sé si llegará a haber juego, ¿vale? Porque el hecho de ser indestructible tampoco te asegura nada, porque hoy en día, porque tienes que pagar uno además, ¿vale? Para quitar ese contador. Entonces, no creo que sea la carta referencia como criatura agresiva para los mazos de soldados, pero bueno, podría llegar a haber juego. No lo veo imposible, sinceramente, pero creo que las hay mejores ahora mismo. O sea, me sorprendería que hubiese juego, pero tampoco me sorprendería. He dicho me sorprendería, pero no me sorprendería. O sea, es decir, a priori no lo veo, porque creo que hay mejores, pero no me sorprendería que lo llegase a ver el juego, ¿vale? Mejor dicho así. Carga de los ácaros. ¿Qué pasa? ¿Hay tipos de criatura ácaros? Porque este pone ácaros. Vale, por 3, instantáneo. Por cierto, una carta es mucho mejor cuando es instantáneo, mucho mejor que si es un conjuro, ¿no? Teniendo en cuenta también a la hora de valorar las cartas. También, por cierto, una cosa que no he dicho al principio del vídeo, y es que cabe la posibilidad de que yo diga que una carta es mala y acabe siendo buena. O que una carta diga yo que es buena y acabe siendo muy mala. ¿Por qué? Porque esto es una valoración totalmente a priori. Queda más de una semana para que salga la colección oficialmente para que podamos jugar con ella. Quedan 10 días, entonces, para que podamos jugar con ella. Entonces, yo estoy aquí haciendo mi valoración personal. Yo soy aquí el que se arriesga, se tira a la piscina diciendo pues esto es bueno, esto es malo, esto me parece da lo cual. Pero bueno, es un riesgo que me gusta, me gusta correr este riesgo y me gusta que lo disfrutéis conmigo. Yo creo que es una de las cosas más bonitas de Magic lo de hablar de las cartas sin saber, hablar sin saber. Bueno, entonces, como digo, eliges una de las dos opciones. La carga de los sácaros hace una cantidad de daño igual a la cantidad de criaturas que controlas a la criatura o planeswalker objetivo. Esta habilidad no es buena, ¿vale? O sea, porque por 3 de mana ya podría decir que destruye la criatura objetivo. Pues no, solamente hace daño a criatura o planeswalker en función de las criaturas que tengas. Como nunca sabes las criaturas que vas a tener en mesa es un daño que nunca sabes cuánto va a ser, ¿no? Y luego la segunda opción es que creas dos fichas de criatura artefacto ácaro, pyrexia, incoloras 1-1 con la habilidad de tóxico 1 y esta criatura no puede bloquear. Vale, ya sabéis que Pastora de la Basílica y Carga de los sácaros ponen esos sácaros y son iguales, o sea, artefactos 1-1 que no pueden bloquear y con y con Tóxico 1, ¿de acuerdo? Vale, no es una carta que sea suficientemente buena para construir o Carga de los sácaros, no lo he dicho específicamente, pero sí, la Pastora de la Basílica me parece buena para el limitado, de hecho, es bastante bonecilla para el limitado, esta Carga de los sácaros para el limitado también es buena, ¿vale? Porque en el limitado las mesas se llenan de criaturas, pero no me quiero enrollar mucho con el tema del limitado como os he dicho. Devoción perfecta. Por dos, instantáneo, la criatura objetivo que controlas obtiene más dos, más dos hasta el final del turno y si esa criatura además tiene la habilidad de Tóxico, roba una carta. Vale, es un buen truco de combate, pero en construido los trucos de combate, aunque sea de robar, te pide que la criatura tenga Tóxico y no creo que haya muchas criaturas con Tóxico en estándar, o sea, no creo que se vayan a jugar muchas. Puede que haya algún mazo de criaturas tóxicas que ponen contadores de Bren y tal, pues puede que surja y puede que este hechizo, este dopador llegue a entrar en ese mazo, podría llegar a entrar, pero no es una gran carta, es una carta más diseñada para el imitado. Coro Reptante. Bueno, por cierto, para que este tipo de dopadores sean buenos, necesitan el tema de robar carta y este lo tiene, así que, bueno, no es obligatorio que tengan lo de robar carta, pero desde luego los hace mucho más jugables, ¿no? Y este tiene lo de robar carta, por eso le abro una pequeña puerta a que pueda ser jugado en estándar. Coro Reptante, por uno, un 1-1 con Tóxico 1. O sea, cuando una carta que es común, que solamente cuesta uno y es un 1-1, tiene ya dos habilidades distintas, ya es una buena carta, vamos a ver con qué continúa. Cuando el Coro Reptante muera, creas una ficha de criatura artefacto ácaro-pirexiano y color a 1-1 con la habilidad de Tóxico 1 y esa criatura no puede lograr, pues esta carta es muy buena, muy buena. De hecho, en los últimos años hemos tenido, es que a ver, también hablo por experiencia, en los últimos años hemos tenido criaturas parecidas a estas, que por un mana blanco son 1-1 y que cuando mueren te dejan otro 1-1 y esas cartas se han jugado, se han jugado porque siempre hay mazos de criaturas pequeñas, de tokens, sacrifice, los mazos de sacrificio les viene genial una criatura que puedes sacrificar dos veces y esta lo cumple. Y no solamente lo cumple, lo cumple con creces porque tiene Tóxico 1 y el token que deja también tiene Tóxico 1, así que parece una carta perfecta, ideal para un mazo de veneno. O sea, este Coro Reptante es muy buena carta, a pesar de ser común, es una carta que va a ver juego seguro porque o bien digo, sale un mazo de veneno o bien cualquier mazo de sacrifice la va a querer jugar. Es una carta que vais a ver de vez en cuando y me remito a lo que hemos visto en los últimos años. Varias criaturas de este mismo estilo y han visto juego que no van a romper estándar, no van a romper Magic, pero son muy jugables. Duelista de la fe profunda, bueno, duelista de fe profunda, por 2 es un 2-2, también es soldado, ojito para el mazo de soldados. Por cierto, el arte de esta colección me acabo de dar cuenta, es que está mirando este dibujo, me gusta, me gusta este arte aunque sea demasiado digital, pero este, este está hecho completamente a mano, no tiene nada digital, me gusta mucho este arte, este arte me gusta, me recuerda mucho al estilo más clásico de Magic, bastante el arte de esta colección, otro estilo así más clásico de Magic, será por eso que me gusta, o quizás es simplemente la temática que han elegido para Apirexia. Bueno, vuelvo al tema, por 2, un 2-2 con tóxico, 1 que mientras sea tu turno tiene la habilidad de dañar primero, pues es una carta que si hay un mazo de veneno, de criaturas con la habilidad de tóxico, pues esta carta podría llegar a ver el juego, no es la bomba, de acuerdo, pero bueno, un 2-2 daña primero por 2, suficientemente bueno con ese tóxico para que llegue a ver el juego, además que es soldado que puede ser un plus, un extra. No creo que vaya a haber juego, de acuerdo, porque necesito un mazo muy específico que requiera esta carta y que no las haya mejores que ella, ¿vale? No sé, todavía no he visto el spoiler completo, no sé qué cartas hay en el resto de la colección, pero no me sorprendería tampoco que llegase a haber juego en algún mazo de ese estilo, o bien de soldados, o bien de veneno con habilidad de tóxico o algo por el estilo. Durante tu turno tiene la dañar primero, es una habilidad que es muy buena fundamentalmente para limitado, pero en construido daría a guerra también esta carta si encontrase su mazo, sacaron madre de las máquinas, creo que esta carta sí la había visto, la de L. Snorn, porque fue una preview que hicieron hace un mes y medio de la colección, sacaron tres o cuatro cartas así de preview, de adelanto, digamos, y sí que las vi, las comenté aquí en el canal. Bueno, vamos a verlo, que ya no me acuerdo en cualquier caso. Por cinco es un 4-7 vigilancia, son estadísticas yo creo que bastante decentes, si un permanente que entra al campo de batalla hace que se dispare una habilidad disparada de un permanente que controlas, ese mismo u otro, ¿vale? O sea, es decir, cuando un permanente entra en juego, si ese permanente dispara algo o hace que se dispare otro algo, esa habilidad se dispara una vez más, ¿vale? Es como un panarmónicón, es una carta buena, o sea, este bicho solamente con esa habilidad es buena, porque genera demasiadas sinergias fácilmente, en un mazo de criaturas que entran en juego ya hace burradas, ¿de acuerdo? Fácilmente, solamente con esta primera parte, es un por cinco, un 4-7, es legendaria, es un poquito cara quizás, pero igualmente buena. Y por cierto, antes hemos hablado de una carta que es blink, ¿vale? Contra todo pronóstico, que es un poco cara y es conjuro, pero entra en esta temática también de sacar y meter las cosas de juego, que vuelvan a entrar, que ya sabéis. Bueno, vamos a ver, entonces, tiene una segunda parte, es que a eso iba, iba esto. Los permanentes que entran al campo de batalla no hacen que se disparan las habilidades de los permanentes que controlan tus oponentes, aquí además chapas las habilidades de los oponentes, o sea, se las impides, se las bloqueas, digamos, ¿no? Bien, guau, pues entonces es aún mejor, ¿no? Solamente la primera parte ya me pareció bastante interesante, muy jugable, y la segunda parte es todavía mejor. ¿Qué es lo que pasa con esta carta? Esta es una carta que es lo que pasa con cualquier carta de Magic, realmente, que tiene que encontrar su mazo. ¿Tiene potencial? Sí tiene potencial, pero aquí voy a seguir. No me sorprendería que nunca más volviésemos a ver jugar una Lesnorn en ningún formato, porque tienes que esperar al quinto turno, cuesta 5 de maná, para jugarla, y esperar al sexto turno para enderezar todas tus tierras, que Lesnorn siga viva y empezar a jugar cartas con habilidades de entrar en juego y que el rival no te las pueda anular de alguna manera o a Lesnorn o las cartas que juegas o lo que sea, ¿vale? Es como decir, ¿qué es mejor esto? ¿Lesnorn o un Sealdred? Pues mira, El Sealdred es mucho más eficiente porque por 4 es un 4-5 toque mortal, va. Y en cuanto el rival robe cartas o tú robes cartas ya empieza a hacer su trabajo sin pedir más cosas. En cambio, esto te pide jugar otros permanentes que hagan cosas o que provoquen que ocurran cosas al entrar en juego. También es cierto que tiene la ventaja de que las del oponente no se disparan las habilidades de entrar en juego, pero habrá que ver. Habrá que ver. Como digo, la carta tiene un potencial muy grande, puede ser muy potente esta carta, pero no me sorprendría que no acabase jugándose, que no acabase de encontrar un mazo por su coste y que según entra en juego no hace nada. Es que eso en Magic hace 10 años os diría que esta carta está rotísima, o hace 15 o 20 en Magic esta carta se ha rotísima hace 10, 15, 20 años. Pero a día de hoy casi parece como obligatorio de que según entren las cosas en juego ya estén haciendo cosas, que ya tengan un efecto real. Y esta no lo tiene, por eso me echa un poquitito para atrás. Y si no estáis muy seguros de lo que estoy diciendo, repasad las cartas que son buenas actualmente en estándar. Yo interpreto que ese Old Red tiene una habilidad que según entra en juego ya hace algo, porque no da pie al rival a hacer nada. En cuanto le das turno al rival, ya endereza y roba cartas, ya está perdiendo dos vidas automáticamente, ¿entendéis lo que quiero decir en ese sentido? ¿Qué es esto? Por un momento he leído la Emperatriz Errante y luego le digo, no, no, espérate, la Errante Eterna. La Emperatriz Errante es uno de los mejores Plains Walkers de todos los tiempos y una de las mejores cartas del actual estándar. Y esta es otra versión de la Errante, la Errante Eterna, pero es mucho más cara. Cuesta 6, entra con 5 contadores de Leltat, no más de una criatura puede atacar a la Errante Eterna cada combate, qué forma más rara de escribirlo, ¿verdad? Bueno, o sea, puedes atacar a la Errante Eterna como máximo con una criatura, ¿vale? Básicamente sería lo que he dicho con otras palabras. O sea, que es difícil de matarla atacando, pero claro, cuesta 6, vamos a ver qué habilidad tiene, qué es lo importante. Más 1, exilias hasta un artefacto o criatura objetivo y la regresa automáticamente al campo de batalla bajo el control de su propietario, que normalmente el estructura es el propietario de las cartas, o sea, es decir, bueno, no voy a entrar con ese rollo, ya sabéis lo que quiere decir propietario y controlador, que no es lo mismo, que si no al final el vídeo se hace de 3 horas. Al comienzo del próximo paso final de ese jugador, o sea, es decir, con el más 1 sacas una criatura de juego tuya, la exilias y al final del turno la devuelve al juego, básicamente. Lo que os decía antes, habilidades de entrar en juego, por ejemplo, el Snorn tiene temática de habilidades de entrar en juego, pero habilidad de entrar en juego puede ser, sin ir más lejos, la habilidad de entrar en juego de esta, de la Pastora de la Basílica, que cuando entra en juego pone dos tokens 1-1 de ácaro. De aquí en adelante los ácaros son siempre esto, no creo que vayan a ser cosas distintas más adelante. Bien, el más 1, interesante, no es definitivo, no es brutal, requiere tener otra criatura que quieras sacar y meter en el juego, pero bueno, el 0, creas una ficha de criatura Samurai Blanca 2-2 con la habilidad de dañar dos veces, bueno, por 0 te pone un token 2-2 que está, yo diría, por encima de la media de lo que suelen ser los tokens, que suelen ser tokens 1-1, 2-2, en cambio está por un 2-2 de dañar dos veces, está bastante bien. Y luego, menos 4 que puede hacer según la juegas, esto es interesante, ¿de acuerdo? Como entra con 5 contadores puedes hacer la habilidad definitiva, entre comillas, definitiva, el menos 4, por cada, bueno, las definitivas generalmente en Magic solemos referirnos a las que ponen un emblema que es para siempre, para lo que dure la partida, esta no pone emblema, ¿no? Por cada, o sea, no lo llamaríamos definitiva realmente, por cada jugador elige una criatura que controle ese jugador, o sea, tú, el rival, o sea, yo, el rival, los jugadores que haya, ¿vale? Normalmente son dos, o sea, los dos jugadores. Cada jugador sacrifica todas las criaturas que controla no elegidas de esa manera. Soy yo el que elige, ¿vale? O sea, eres tú el controlador de la rante eterna, eliges una criatura del rival y una criatura tuya y destruyes las demás. O no, las haces sacrificar que es mejor que destruir porque si es indestructible no la destruye, pero al hacerlas sacrificar sabes que se va a morir seguro, ¿no? Es una ira de Dios, es un efecto ira de Dios, ¿vale? Entonces, es buena si el rival tiene muchas criaturas en mesa, pero como tenga una o tenga dos, es mala ese menos cuatro, pero al menos lo tiene, es un removal decente, ¿no? Y además también mata las tuyas, es una ira de Dios peculiar. Sinceramente, esta errante eterna está a años luz de lo buena que es la emperatriz errante y con este coste tan alto y estos efectos que son un poco me, para mi gusto, no creo que sea un place walker que vaya a haber juego en estándar. Lo siento si pensabais que era buena, pero no es buena y dudo mucho que vaya a haber juego. Luego me equivocaré o no, pero esa es mi opinión ahora mismo. Hoy, ¿qué día es? Por cierto, hoy es día 26, ¿no? Es que acaban de completar el spoiler. 26 jueves, 26 de enero, es mi opinión sobre la errante eterna. Rapaz de Soyadora por tres, es un 2-2 vuela, tóxico uno, o sea, una carta que es común como estáis viendo, que cuesta tres, es un 2-2 vuela, tiene tres habilidades en total, pues mira, no le voy a poner muchas pegas. Cuando entras en el campo de batalla, otra criatura objetivo que controlas con la habilidad de tóxico, obtiene más uno, más uno y volar hasta el final del turno. Es una carta curiosa, es interesante, es buonecilla, pero no es para construido, no pasa el corte de construido, es una carta diseñada para limitado. El limitado será muy buena, pero en construido no tanto. No creo, hombre, no sé si a lo mejor un mazo, lo de antes, un mazo de criaturas con tóxico, un mazo de veneno, podría llegar a haber juego esto, me sorprendería bastante que esto llegase a haber juego en un mazo específico de tóxico, pero tampoco lo veo imposible del todo, pero creo que es una carta diseñada para limitado, obviamente, si tenéis un poquito de experiencia en magic, lo sabéis, sabéis porque además es que esta ave que da más uno, más uno y volará otra criatura cuando entra en juego, es típica. Por tres, un 2-2 vuela, lo único que tiene extra es el tóxico 1, respecto a esa que conocéis del limitado, que la han reeditado mil veces de mil formas distintas, pero que siempre tiene más o menos esta estructura de texto y de estadísticas. Yelmo de guardaoro, por tres, un equipo, ¿cómo? La habilidad se llama entre exclamaciones ¡Por mi Rodin! ¿Qué es esto? ¡Por Demacia! Bueno, cuando este equipo entra al campo de batalla, creas una ficha de criatura rebelde roja 2-2 y luego anexala a ella. Vale, han llamado por mi Rodin a una habilidad que existe desde hace 15 años en Magic o parecida, ¿vale? O sea, muchos, muchos equipos en la historia de Magic tienen una habilidad que cuando entran en juego crean un token, el que sea, y lo anexan. Lo que pasa es que la habilidad por mi Rodin en concreto te pone una criatura rebelde roja 2-2 ¿vale? En concreto y luego se anexa. La criatura equipada obtiene más 0-1 y se equipa por 2. Es una carta bastante floja para construido, muy mala. De hecho, incluso me atrevería a decir eso sí, el limitado es decente, el limitado está curiosa, ¿vale? Porque por 3 tienes una criatura 2-3 con un equipo que se queda luego en mesa para más adelante. No es lo peor del mundo, pero es bastante floja como estáis viendo incluso para limitado, ¿no? La carta muy mala, pero mira, primera vez que vemos habilidad nueva, bueno, tóxico también era nueva, realmente, pero esta es curiosa, ¿no? La siguiente igual, o sea, a las planeadoras de Exoro por 4, pacto de equipo, por mi Rodin, lo mismo que decía antes, una ficha de criatura rebelde roja 2-2 y la anexas. La criatura equipada tiene volar y las criaturas que controlas que están equipadas obtienen más 1-0. Muy mala, ¿vale? Es muy cara, cuesta 4 de mana, es una carta diseñada para limitado y tampoco es que sea la bomba el limitado, ni el Yelmo de Guardaoro ni las alas planeadoras de Exoro, pero desde luego son cartas injugables en construido, son demasiado caras para lo que hacen realmente. Planeador Dentado por 2 es un 1-3 vuela con la habilidad de Corrupto, es decir, siempre que el Planeador Dentado ataque, tiene que atacar, si un oponente tiene 3 o más contadores de veneno, Corrupto es tener 3 o más contadores de veneno, las criaturas que controlas obtienen más 1-1 hasta el final del turno. No encaja en un mazo de corrupción, o sea, no encaja en un mazo de veneno, perdón, quería decir, en un mazo de criaturas tóxicas o algo por el estilo, yo creo, ¿no? En un mazo de veneno no lo veo que encaje demasiado. Para el limitado no la veo mala tampoco, porque a poco que digas, oh, pues mira, tengo un mazo y tengo 4 criaturas con tóxico, es fácil que llegue a 3 contadores de veneno, ojo, ahí más 1-1 en limitado, a todas las criaturas que tienes cuando ataques con un volador 1-3 por 2 está bastante bien. Es una carta diseñada para el limitado y creo que en construido no encaja ni siquiera en un mazo de veneno de tóxico y todo esto. No es mala la carta, pero para el limitado. Asistente del adoctrinamiento por 4 es un clérigo, no estoy diciendo que son pirexianos porque me estoy dando cuenta que todas las cartas son pirexianas, o casi todas. Por 4 es un 3-4 con tóxico 1, hasta aquí no me llama la atención de momento para nada, porque tóxico no es lo mismo que las criaturas que ponen veneno, ¿no? Que... Así que es mucho más simple. Bueno, pone veneno, vale, pero no pone veneno en función de su daño, sino 1 cada vez que hace daño, aunque haga 34 de daño. Cuando el asistente del adoctrinamiento entra al campo de batalla, puedes regresar a otro permanente que controlas a la mano de su propietario. Puedes, no es obligatorio regresar a otro permanente. Y si lo haces, creas una ficha 1-1 incolora con tóxico 1, vamos, un acaro de esos que ya hemos visto en muchas ocasiones. Bien, es una carta que es floja, muy floja para construido, no va a tener hueco en mazos reales competitivos de estándar de construido. Obviamente, si digo que de estándar no va a ser suficientemente buena, imagina, para otros formatos más amplios, más antiguos. Y es una carta que sí, en limitado es buena. Ya he dicho que no voy a hablar de limitado, pero si os digo que una carta es mala en construido, me gusta deciros que la carta no es que sea para construido, es que es para limitado y por eso no es buena en construido, es buena en limitado. sección a carne, infestado, otro equipo, por dos, la criatura equipada obtiene más dos más cero, por cierto, se equipa por tres, o sea que empezamos muy mal. El texto que hay aquí en medio tiene que ser muy bueno, ¿vale? Porque cuesta dos jugarla y tres equipar para solamente un más dos más cero que es muy flojo de momento. Siempre que la criatura equipada ataque, basta con que ataque, no tiene que hacer daño. Crea una ficha de criatura artefactual, bueno, crea un ácaro, ¿vale? Crea un ácaro, muy floja, ¿vale? Es una carta muy floja para construido, no pasa el corte ni de broma. El limitado puede ser decente, puede ser bonecilla, por ejemplo, mira, me encanta combinarla con una carta como el planeador dentado. Tienes un uno tres vuela al cual le das más dos más cero y cada vez que atacas pones ácaros y eventualmente esos ácaros, si son capaces de poner contadores de veneno u otras cartas que controles ponen contadores de veneno, esto al final acabará dando más uno más uno a todas las criaturas que controlas, incluida ella misma. Así que bueno, no es mala combinación para limitado, pero para construido es malísima porque es demasiado floja, demasiado lenta, mucho maná para un efecto pequeño. Limitadas esas cosas no funcionan, si no lo sabíais, sabedlo. Duelista filomandíbula por dos es un uno uno que daña dos veces. Este sí, tiene tóxico uno, pero claro, al dañar dos veces hace un daño de veneno, otro daño de veneno, pone dos contadores de veneno. Vale, es una carta... Uff... A ver, imaginemos que existe, ¿vale? Un mazo de veneno o un mazo de tóxico o como lo queramos llamar. ¿Podría llegar a entrar esta carta? Por cierto, es soldado, al igual que otras que hemos visto previamente. Yo creo que esta carta sí podría llegar a ver juego en un mazo hipotético de tóxico y en un mazo de soldados en el que pudieses dopar a esta carta. Nada, pero en principio el virtuoso iluminador sería mucho mejor para este tipo de tareas, ¿vale? Por el tema de dañar dos veces y el tema de confabular que tiene el virtuoso iluminador y esta por el tema del tóxico sí que es cierto que es la única carta que pone dos contadores de veneno en un solo ataque, digamos, por el dañar dos veces que tiene y bueno, no creo que vea juego sinceramente porque es que no creo que el mazo de tóxico vaya a ser algo en estándar salvo que ahora veamos, empecemos a ver cartas realmente buenas de tóxico que lo dudo, no es buena esta carta, ¿vale? Es una carta si acaso para limitado. Ojo, esta carta, el duelista filomandíbula mola, mola, mola mucho con alas planadoras de ex oro pero como digo seguimos hablando de limitado y no de construido así que vamos a la siguiente carta. Kimba, digo Kemba, Kemba, K, resistente, por dos es un 2-2, clérigo, felino, buenos tipos de criaturas, legendaria, así que no puedes tener más de una en juego. Siempre que Kimba, K, resistente u otro felino entre el campo de batalla bajo tu control, anexas hasta un equipo objetivo a que controlas a esa criatura. Vale, o sea, si tienes un equipo que cuesta 20 de equipar no te preocupes, juegas a Kimba o cualquier otra criatura que juegues, bueno, que sea felino que juegues después de Kimba y ese equipo se le anexa automáticamente. Vale, bien, las criaturas equipadas que controlas obtienen más uno más uno, bien, y por cinco creas un felino 2-2 que haría disparar dicha habilidad. En los últimos años ha habido varias criaturas, sobre todo enanos, con temática de equipos, de potenciarse o beneficiarse o equipar gratis o reducir costes de equipo o algo por el estilo y nunca han funcionado en estándar ni de lejos, ¿vale? Así que de momento con solamente ver a Kemba digo, Kemba me parece que es una buena carta para un mazo de equipos. Ahora segunda parte, probablemente jamás veamos a Kemba en ningún mazo porque los mazos de equipos no suelen ser buenos. Porque los equipos no pegan, ¿vale? Si llevas muchos equipos no llevas muchas criaturas y si no llevas muchas criaturas no puedes equipar criaturas. Al final es un problema, ¿vale? Entonces son cartas que no acaban viendo el juego, ¿vale? Para que lo sepáis. Aunque mola, la carta mola, el diseño de la carta mola, el texto y todo esto, es la típica carta que lo tiene muy difícil para llegar a ver el juego en estándar. Iluminado leonino por 3 es un 3-2 que tiene rebatir 2, es decir, que si un oponente le va a hacer objetivo con un hechizo o habilidad, ese hechizo o habilidad se contrarrestan a menos que pague 2 adicionales y mientras que esté equipado obtiene más 1-1-1. Por 3, un 3-2 es muy mediocre, es cierto que tiene rebatir 2, lo cual lo hace interesante y el más 1-1-1 si está equipado, pero es una carta delimitada, ¿vale? No es una carta que vaya a ver juego en construido en estándar, así que tranquilos. Ya digo, solamente he visto 2 felinos, ojo que si ahora me sacas aquí a continuación un felino que por 2 es un 4-4 o prisa roya, digo, cuidado, a lo mejor el mazo de felinos sí que es posible, o un par de equipos que cuesten 0 de jugar o 1, ¿vale? Porque el Kenba este lo que hace, lo que ayuda es a equipar gratis, ¿vale? Si hay algún equipo que cuesta 0 de jugar y 8 de equipar, ahí empezamos a hablar, ¿vale? Bueno, pero no creo que vaya a salir ese equipo en esta colección, pero bueno, yo qué sé, entonces empezaremos a hablar de Kenba, ¿vale? Pero si no, no. Que sí, que tenemos el martillo ese gordo pero ya no está en estándar, ¿no? El martillo gordo ese que daba más 10 más 10 y costaba 1 de jugar y 10 de equipar, ¿no? O era más 8 más 8 y costaba 8 de equipar. Ya han existido equipos de ese estilo, pero creo que actualmente en estándar no tenemos ningún equipo que vaya a combinar con este Kenba, pero vamos, vamos a seguir leyendo, que estamos empezando y estamos aprendiendo la colección que la acabo estoy leyendo por primera vez en mi vida. Ajusticiador con quijadas, por 2 es un 2-1, vínculo vital, clérigo y pirexiano, siempre que otro artefacto, porque es criatura artefacto, por cierto, siempre que otro artefacto entra al campo de batalla bajo tu control, obtiene más 1, más 1 hasta el final del turno. Es una carta que dices, ah, pues mira, es interesante, pero no, hoy en día en construido las cartas piden mucho más, ¿vale? A ver, espérate un segundo, que lo piense. ¿Cuántos artefactos es factible que lleguemos a jugar o que entren en juego bajo nuestro control? Hombre, la verdad es que con Junque, rojo, negro, blanco, que esto sea un 3-2, 4-3, 5-4, vale, vale, espérate, voy a cambiar de idea, voy a cambiar de idea. Me ha parecido que era un poco floja para construir, que era una carta diseñada para el limitado, pero cuando ha venido a mi mente el tema del Junque, el Junque de los Sony, se llama, ¿no? Con Junque y mazo de artefactos, lo que pasa es que es un mazo tricolor, rojo, blanco, negro, pero bueno, seguro que alguien lo va a intentar, seguro que yo lo voy a intentar y lo voy a subir aquí al canal en un futuro, vale, vaya, así que voy a cambiar de idea. Este ajusticiador con quijadas lo vamos a ver jugar en algunos mazos de artefactos, porque combina muy bien con Junque y con artefactos baratos, y de hecho ese mazo de Junque y tal es bueno, es un buen mazo, se juega poco en estándar, pero realmente es un mazo que funciona muy bien, y ya digo que por 2 de mana tener un 3-2 es poco, o sea, no es poco, pero no es suficiente, no lo justifica, pero ya 4-3, vínculo vital, ahí ya empieza a molar, y con un Junque es muy fácil que todos los turnos esta criatura sea un 4-3. Esta carta es buena, no es que esté rota, ni que vaya a determinar estándar, pero creo que sí que va a haber juego en mazos de artefactos, es que es muy fácil que montemos mazos de artefactos decentes en torno a una justiciador con quijadas, ya sea con Junque o con alguna otra carta relacionada con artefactos, y aún no hemos leído el resto de la colección, así que vete a saber. Bardiche Mirrodiano, Mirrodiano, bueno, artefacto equipo por 5, es un equipo muy caro de jugar, y se equipa por 4, es común, o sea, ya es vaticino que va a ser malísimo, ¿vale? Bueno, tiene la habilidad de por Mirrodin, bueno, o sea, que entra equipado sobre ese 2-2, eso es bastante importante, bastante interesante, y dice que la criatura obtiene más 2-1 y vigilancia, muy pobre, vale pagar 5 de mana para más 2-1 y vigilancia, sí, pagar 5 de mana para un 4-3, y luego sí, se peca del equipo, pero cuesta 4 de equipar, es una carta malísima para construido, tiene unos costes altísimos, en construido no puedes aspirar a jugar por 5 de mana un 4-3 vigilancia, es pobrísimo, paupérrimo, es una carta que en limitado es bastante buena, pero no para construido. Mondrak, domina de la gloria, ¿domina de la gloria? ¿esto está mal escrito? ¿está bien escrito? no tiene sentido, como que aquí hay algo mal redactado, mal escrito, no sé si en inglés, es Mondrak, domina de la gloria, no sé qué quiere decir con domina de la gloria, pero parece como que no tiene sentido la expresión, vamos a leerlo, dice por 4 es un 4-4, si una o más fichas se fueran a crear bajo tu control, en vez de eso creas el doble de esas fichas, ojo con este tipo de habilidades que son muy buenas, hay muchas cartas que crean fichas, pues crea dos tokens 1-1, crea dos ácaros, por ejemplo, que hemos visto en varias ocasiones, o crea una ficha de tesoro, pues crea el doble de lo que vayas a crear, ¿vale? Por 4-1-4-4 con esta habilidad empieza bastante bien y aún queda mucho texto. Segunda parte del texto, por 3 de maná, dos de ellos pirexianos blancos, ojo, el maná pirexiano se puede pagar con maná blanco, bueno, el maná pirexiano blanco se puede pagar con maná blanco o con dos vidas, ¿vale? Es decir, puedo pagar un maná y cuatro vidas, ¿de acuerdo? Y con un solo maná ya activas su habilidad. Diréis, pero he pagado cuatro vidas ya, pero tengo 20, me sobran, puedo pagarte cuatro y otras cuatro más si quiero, ¿vale? El maná pirexiano ha roto magic siempre que ha aparecido el maná pirexiano ha roto magic, básicamente. Algunas de las mejores cartas de la historia de magic son cartas con manás pirexianos. Muchísimas de ellas han acabado prohibidas porque se pueden jugar gratis, ¿vale? O casi gratis. Sí, pagas vidas y qué, pero qué más te da si ganas la partida en ese turno, ¿vale? Lo digo por si alguien todavía no tiene claro que jugar cosas gratis en magic es muy bueno, ¿de acuerdo? Aunque pagues 20 vidas. Bueno, si pagas 20 no porque pierdes. Aunque pagues 19 vidas es bueno si eso te hace ganar la partida porque te va a sobrar una vida, ¿vale? Y ganas. No, no, dicen no, pero es que ganó por una vida, no. Eso no cuenta, ¿vale? Bueno, sacrificar otros dos artefactos y o criaturas, ¿vale? El coste es altísimo. O sea, el coste de mana es bajo, pero el coste en permanentes es muy alto. Hay que sacrificar otros dos permanentes. Bueno, artefactos o criaturas. Pon un contador de indestructibles sobre Mondrag sobre Mondrag domina de la gloria. Alguien me explique por qué se llama Mondrag domina de la gloria porque no tiene sentido gramatical en castellano. Bueno, debajo de los comentarios luego me lo ponéis porque yo, como digo, no he leído nada de la colección, no sé nada y no sé por qué utilizan esa expresión y qué quiere decir. Vale, no me parece espectacular la segunda habilidad porque lo que da es un contador indestructible. Sí, puedes llegar a hacer indestructible este Mondrag que es un 4-4x4 que hace poner el doble de tokens o de fichas en mesa y tal. Es una carta que yo veo que es curiosa, que es interesante, que tiene cierto potencial pero no la veo jugada en ningún mazo actualmente salvo que surja algo nuevo con ella y tal, pero no me llama demasiado la atención sinceramente. A lo mejor funciona súper bien, súper bruto con los ácaros, ¿no? Pones, juegas Mondrag y luego el siguiente turno metes 3 o 4 ácaros en mesa que son el doble de ácaros y ganas la partida en un ataque después incluso dándole esplisa de alguna manera se me está empezando a ocurrir cosas de ese estilo. Pero así, a bote pronto, Mondrag domina de la gloria, o sea, mírate el tema de la redacción gramatical de tu nombre y no la veo demasiado allá, ¿vale? No creo que esta carta vaya a ser jugada. Esta es la típica que me estoy oliendo que voy a decir que es mala y acaba siendo prohibida de lo buena que es o algo por el estilo. Voy a decir que no es buena, ¿vale? No me parece que sea buena y no creo que vaya a haber juego. Lo siento, pero me tengo que tirar a la piscina con estas cosas. Fuente de Norn, creo que pone Norn, sí, es un RN, es que se ve tan mal el texto en mi pantalla, se ve fatal. Bueno, por dos es un artefacto, siempre que una criatura que controlas muera, adivinas uno y le pones un contador de aceite. Pagando uno, girando y removiendo dos contadores de aceite de la fuente de Norn, roba una carta. Vale, es una carta, este tipo de cartas han llegado a ver juegos, han llegado a ver juego alguna vez en algún mazo de sacrifice y algún mazo de sacrifice de artefactos podría llegar a funcionar con este tipo de carta. Por ejemplo, Junke, ¿vale? El mazo del Junke, que es rojo negro, el Junke de los Sonic, creo que se llamaba, ¿no? Por ejemplo, combinado con ajustador con quijadas, ajusticiador con quijadas, perdón, y una fuente de Norn. No creo que nadie vaya a llegar a jugar más de una de estas o dos como mucho. Para tener un poquito de manipulación de biblioteca o robar carta o lo que sea, pues hombre, no es mala del todo, ¿vale? La combinación, pero le veo más posibilidades de ser jugada a la fuente de Norn que al Mondra que esté. Vale, seguimos. Agente de la Ortodoxia por 4-2-4 Vigilancia que obtiene más 2-0 mientras controles dos o más artefactos. Una carta malísima para construido. Mirad, si fuese directamente por 4-1-4-4 Vigilancia, ¿vale? Sin más, sin esta condición seguiría siendo malo para construido, ¿de acuerdo? Así que es una carta diseñada para limitado. Osificación por 2, Encantamiento, Aura. Aura quiere decir que encanta algo en concreto. Si un encantamiento te pone encantamiento solo, se queda sobre la mesa sin más. Pero un Aura se anexa sobre un permanente y aquí te explican qué permanente. En este caso, encanta tierras básicas que controles, ¿vale? Tierra básica, pues eso, tiene que poner en el texto de la carta tierra básica, isla, tierra básica, llanura, tierra básica, ¿vale? Bueno, cualquiera de las 5 tierras básicas. 6 tierras básicas, por cierto, porque las huastes, en español no sé cómo se llaman, la que da mano en color también se considera tierra básica. Pone tierra básica huastes. No me acuerdo en español el nombre ahora mismo. Bueno, pues cuando la osificación entra al campo de batalla, exilias la criatura o planeswalker, objetivo que controla un oponente hasta que la osificación deje el campo de batalla. Espera, es buenísima. Por solamente 2 de maná, exilia a criatura o planeswalker. Es como un anillo del olvido, pero en lugar de por 3 de maná, que es lo típico, es por 2 de maná. Lo único que requiere es que tengas alguna tierra básica. O sea, no pueden jugar esta osificación el 100% de los mazos, pero sí muchos mazos pueden jugar osificación, muchos, muchos, muchos. Y como digo, es muy buena. Anillo del olvido o cartas tipo Anillo del olvido han sido muy buenas, incluso muy jugadas en estándar en algunos momentos. Y esta hace lo mismo, pero mejor, porque exilia a criatura o planeswalker por solamente 2 de maná. El problema es que tiene que estar anexada una tierra básica, pero ya digo, es un problema casi, diría, menor. Muy buena carta esta osificación, va a ver juego seguro. Obviamente en construido es muy buena, verá juego seguro. Y el limitado va a ser, pues, una de las mejores cartas del limitado de la colección, casi seguro, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Defensora pirexiana por cuádruple blanco un 5-5, ¿vuela? Es que cuando sacan estas cartas digo, pero ¿cómo se ríen del Yuzhan Jin? El Yuzhan Jin fue una de las mejores criaturas de toda la historia de Magic durante muchísimos años y era por 4 un 5-5, sin más. Bueno, tenía una pega, además. La pega era que te hacía un daño al comienzo de cada turno y llevan ya un tiempo que por 4 te sacan 5-5, vuela, 6-6, lo que sea. Me imagino que todo el texto que hay aquí que no he leído, me imagino que es una pega, ¿vale? O sea, porque sacar un 4 por 4 un 5-5, vuela así, sin más, tendrá que tener pegas, digo yo, para compensarlo. Pues dice lo siguiente, la pega. Si se le fuera a hacer daño a la defensora pirexiana, previenes ese daño. Cuando se previene daño de esta manera, la defensora pirexiana hace esa misma cantidad espera, eliges tú el objetivo porque es la defensora pirexiana la que hace el daño y entonces es el controlador de la carta la que elige hacia dónde va ese daño. O sea, no es una pega, es una ventaja, es una virtud y bastante buena. Bueno, claro, igual que el color negro tiene el pirexiana obliterator, este, el, ¿cómo se llama? El pirexiana, vamos, igual que esta, que por 4, un 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 5, un 5, arrolla, pues que tiene una ventaja adicional, que es brutal aquella carta, lo han sacado también para el blanco, defensora pirexiana por 4, 5, 5, vuela que cuando recibe daño redirigues el daño donde tú quieras. Pero es que además, ese daño se lo puedes estar haciendo tú, ¿vale? Imagínate un mazo blanco o rojo y le haces daño a la defensora pirexiana, ese daño no se le hace y lo redirige a otro objetivo. ¿En serio? ¿Lo he leído bien? Sin ir más lejos, hay alguna carta blanca que hemos pasado previamente que hacía daño, directamente, que hacía daño, por ejemplo, a ver si la encuentro. En una carta mala, ¿vale? Esta de aquí, la carga de los sácaros hace daño a una criatura o planes, vuelco el objetivo igual a la cantidad de criaturas que tú controles, ¿vale? Entonces, si tienes 2 o 3 criaturas, ¿de acuerdo? En mesa, se lo tiras a esto, claro, no tiene mucho sentido tirarle algo a esto para luego redirigirlo, pero quiere decir que puedes estar tirando terremotos, el terremoto hace X daños a X criaturas, ¿vale? O sea, cualquier hechizo de esos que hace 4 daños a todas las criaturas, pues le haces 4 daños a esto y además esos 4 daños se los prevenís y se los hace otra vez a otro sitio. No tendría sentido tirarle un reampago a la defensora porque para eso solo tiras directamente al objetivo que quieras hacer daño, ¿vale? Pero lo que yo estaba pensando era hechizos de daño en área, daño masivo, quería decir, o sea, que hacen 5 daños a todas las criaturas y planeswalkers, por ejemplo. Pues se previene la defensora ese daño y encima hace 5 daños que tú rediriges a donde tú quieras. Vale, la carta es brutal, es espectacular y sería estúpido decir que esta carta no se va a jugar, ¿vale? El problema es ¿dónde encaja esto? Pues en un mazo que tiene que ser no mono blanco, pero desde luego con una cantidad blanca muy grande, muy pesado en blanco, ¿no? Pero sería estúpido decir que esta carta no se va a jugar por 4, un 5, 5 bolas, ya está muy, muy, muy por encima de la media, pero muy por encima de la media. La media sería por 4, un 4, 4, vuela si acaso. Pero es que este es un 5, 5, vuela con una habilidad bastante buena. A ver, la cuestión de la defensora pirexiana es que simplemente el rival no le va a hacer daño a posta. Si tú tienes la defensora pirexiana para bloquear, el rival no va a atacar en general, ¿vale? Es lo que quiero decir. Y si el rival tiene chispas no se las va a tirar a la defensora pirexiana, ¿vale? Es decir, su habilidad puede parecer muy buena, pero no es tan buena porque el rival sencillamente va a elegir no hacerle daño, ¿entendéis? Ahora bien, tiene sinergias con cartas que tú puedas tirar y que le hagan daño a todo, a todas las criaturas o a varias criaturas o a lo que sea con la defensora pirexiana. En cualquier caso, por 4, un 5, 5, ya está muy por encima de la media. Ya eso lo hace prácticamente jugable. La habilidad extra que tiene pues ayuda un poquito más, pero tampoco mucho más, ¿eh? Pues digo que seguro que esta es la típica carta con la que la gente ha flipado, ha dicho, madre mía, esta carta está rotísima, hay que prohibirla, tal, y me parece que es buena, me parece que es muy buena, un 4x4, un 5, 5 vuela, pero que esta habilidad que tiene aquí no la hace excesivamente mejor de lo que ya es de por sí en cuanto a estadísticas, ¿entendéis lo que quiero decir? Más o menos, espero que más o menos se me entienda y creo que es una carta que se va a jugar, ¿vale? Porque es que es como ya por 1, un 20-20 vuela a prisa, pues claro que se va a jugar aunque no tenga habilidades buenas y esto es un poco ese caso, ¿no? Es demasiado barata y con ese pequeño extra que también puede ser útil en determinadas situaciones. ¿Habrá alguna carta actualmente en estándar que diga haz 10 daños a todas las criaturas? Porque en ese caso son 10 daños a esto, que son 10 daños al rival. Es que sí que hay algunas cartas en la historia de Magic que han hecho mucho daño a todas las criaturas, pero dices, bueno, pero como no hace daño a jugador, ¿qué más me da? Con esto puedes, claro, puedes tirarle chispas a la defensora pirexiana, chispas que solo hacen daño a criaturas para hacer daño al rival, eso sí puedes hacer, lo que antes no lo he tenido en cuenta cuando lo he comentado. Como digo, la carta me parece muy buena y va a haber juegos seguro porque es que es inevitable que juegue una cosa tan brutal, tan desproporcionada, creo que está totalmente overpowered, pero no está rota, ¿vale? Es OP, está OP, overpowered, en el sentido de que tiene más poder del que debería por su coste, a pesar de ser cuádruple blanco, pero que no está rota, yo creo, esta carta, yo creo que la veo proporcionada, la veo overpowered y proporcionada en cuanto a habilidad, la habilidad no rompe Magic en ningún sentido, quiero decir, esta habilidad, en ese sentido, pero la carta es buena, obviamente, no voy a decir que no, pero si sois de los que estaba en el carro, de oh, esta carta es la mejor de la historia, hay que prohibirla, que seguro, que seguro, porque la gente se flipa mucho con esas cosas, tranquilos, que no es para tanto. Alteración planar, por dos encantamiento, Aura encanta, artefacto, criatura o planeswalker, vale, por dos, el permanente encantado no puede atacar ni bloquear y no pueden activarse sus habilidades activadas, wow, es un pacifismo, por dos de maná, muy bueno, para artefactos, criaturas o planeswalker, pero bueno, a ver, a ver, o sea, es decir, me habéis sacado la osificación, que es el mejor anillo del olvido de la historia prácticamente y me sacáis la alteración planar, que es el mejor pacifismo de la historia, seguramente, bueno, este seguro, este seguro que es el mejor pacifismo de la historia, no puede atacar ni bloquear si fuese una criatura, lógicamente, y no puede activar tampoco sus habilidades y solamente cuesta dos, es común, muy buenas estas dos cartas, muy muy buenas para los poderes free to play, genial, podéis jugar con comunes y con poco comunes, vale, y anular cartas, por ejemplo, con una defensora pirexiana, con esto, por dos de mana, pues con una carta que va a valer dos céntimos, vale, esta común va a valer dos céntimos, o esta de aquí va a valer dos céntimos, en magic físico, presencial, real, quiero decir, ¿no? y podéis anular una carta que va a valer veinte, ventaja de euros, chavales, ventaja de euros, bueno, una carta muy buena también, alteración planal, verá juego en estándar incluso, este tipo de cartas suelen estar diseñadas para limitado y suelen verse solamente en limitado los pacifismos estos, pero es que este lo veo tan bueno, artefacto, criatura, planeswalker, impide atacar, bloquear, activar habilidades, que yo creo que algo incluso de juego han construido va a haber, embestida acorazada, por cinco instantáneo, afinidad por artefactos, vuelve la afinidad por artefactos, las cartas con afinidad por artefactos cuestan uno menos por cada artefacto que controles, bueno, pues cuesta cinco, que pueden ser dos manas blancos si tienes tres artefactos en mesa, las criaturas que controlas obtienen más dos, más uno hasta el final del turno, vale, esta carta es obviamente una carta diseñada más para limitado que para construido, pero se va a jugar en mazos de construido, se va a jugar en mazos de, de, iba a decir de estándar, pero no me sorprendería que hubiese juego en estándar, en explorador y en histórico, es decir, en los tres formatos construidos de magica arena, porque por dos de maná dar más dos, más uno a todas las criaturas que controlas es bastante, entonces mazos de artefactos que junten muchas criaturas en mesa, muchos artefactos y tal, es por dos de maná, más dos, más uno a todas, es bastante buena y hemos visto en los últimos años, de hecho, hemos visto mazos monoblancos agresivos que tenían cartas parecidas, que por dos daban más dos a todas las criaturas que controlas, más dos de ataque y se han jugado, las típicas white winies esas de hace unos años, así que es una carta que la veo decente y ya veréis como algo del juego va a haber en mazos de artefactos agresivos, a ver, luego si no es competitivo el mazo de artefactos agresivo blanco y tal, pues no veremos jugar esta carta, pero a priori, me parece una carta decente, muy buena, muy bueno el color blanco, muy, muy bueno, o sea, no hemos terminado todavía el color blanco, no he visto el resto de colores, pero me está pareciendo una locura el color blanco, mi buen amigo Rapsolo siempre está diciendo que el color blanco es el más maltratado, que siempre le dan muy malas cartas en esta colección, vamos, hasta lo que he visto en este momento es que cartaza tras cartaza, osificación, cartaza, defensora pirexiana, cartaza, alteración planar, cartaza, embestida corazada, cartaza, pero es que hemos visto un montón de cartas muy buenas, ojo, los fans del color blanco tenéis que estar muy, muy contentos con esta colección, fanática de porcelana por 4 es un 2-3, también es soldado, al comienzo del combate en tu turno, la criatura objetivo que controlas obtiene más 1-1 hasta el final de turno, que puede ser ella misma u otra, y si esa criatura además tiene tóxico, en vez de más 1-1 le da más 2-2, carta mala para construido, es una carta para limitado, no puedes ir a jugar un formato construido con una criatura que por 4 es un 2-3, ni aunque des el más 1-1 ni aunque dé el más 2-2, no es suficiente para construido, es una carta diseñada para limitado, resistencia reunida, por 2 instantáneo, la criatura objetivo obtiene más 2-2 hasta el final del turno, ya hemos visto antes un dopador igual que este, por 2 instantáneo, más 2-2, las criaturas equipadas que controlas ganan la habilidad de indestructible hasta el final del turno, vale, los dopadores que dan más 2-2 o más 1-1 o lo que sea de este estilo, se hacen jugables, a veces llegan a haber juego en construido en estándar, fundamentalmente por dos motivos, primero, que su coste sea muy bajo, preferiblemente 1 a poder ser, 2 de coste ya entra en una situación en la que posiblemente nunca llegue a jugarse por tener coste 2 en lugar de 1, vale, pero podría jugarse, y luego la otra cosa es que o bien den de robar carta, por tanto, has gastado una carta pero has robado otra y no has perdido carta en el proceso, vale, o sea, los que tienen lo de robar carta como el de antes que vimos, o bien que sean para proteger la criatura, que le den indestructible, anti-maleficio, algo que proteja la criatura y que no vaya a ser destruida o que no pueda ser objetivo o algo así, y esta lo tiene, al igual que la que vimos antes, así que la resistencia reunida, no me sorprendería que si en algún caso hubiese algún mazo de criaturas y equipos o algo por el estilo, esta carta llegase a ver el juego, podría ser, no es imposible, pero lo veo poco probable, ¿de acuerdo? pero no la quiero tirar a la basura directamente a esta carta porque le veo alguna posibilidad, bailarín de tendones, por 1 es un 1-1, que pagando 4 gira la criatura objetivo, malísimo, o sea, esto es un coste altísimo, de hecho, es una habilidad que aunque fuese gratis, ni siquiera siendo gratis se jugaría en construido, ¿vale? una carta diseñada para el limitado, y tiene corrupto, ah mira, con corrupto, o sea, si el rival tiene 3 contadores de veneno, cuesta solamente un mana blanco activar su habilidad, no sería jugable en construido en estándar esta carta, aunque fuese gratis, aunque bastase con girar el valerín para girar una criatura, pero el limitado es muy buena, el limitado es bastante, bastante buena, sobre todo en un mazo que tenga la habilidad de tóxico, incluso sin tener tóxico, el rival sin tener veneno, sin tener 3 contadores de veneno, incluso pagando 4, esta carta es decente para el limitado, un poquito cara, ¿vale? sí, pero es decente, bueno, Scraer, ácaro desertor, vamos a ver, ácaro desertor, criatura, artefacto, legendaria, ácaro pirexiano, no les caben ni las letras ahí ya, por un mana blanco es un 1-1 con tóxico 1, como todos los ácaros hasta ahora, todos los ácaros que hemos visto son 1-1 con tóxico 1, bueno, es el primer ácaro que vemos realmente, porque los otros que hemos visto eran fichas de ácaro, ¿no? bueno, Scraer, ácaros son todos iguales, son 1-1 con tóxico 1 y que no pueden bloquear, pero este tiene una cosa extra, por un mana blanco pirexiano, es decir, o pagas mana blanco o pagas dos vidas, o sea, gratis podría ser, lo giras y eliges un color, otra criatura objetivo que controlas gana la habilidad de tóxico 1, por cierto, y justo esto me hace pensar una cosa, gana la habilidad de tóxico 1, entonces, me imagino, vamos a buscar una carta con tóxico, me imagino, y lo estaréis pensando muchos de vosotros, que si una carta tiene tóxico tóxico 1 y le añades y le das tóxico 1, tendrá dos veces tóxico 1, ¿vale? tendrá tóxico 1, tóxico 1, ¿entendéis? entonces sería como tóxico 2, ¿vale? bien, creo, entiendo, ¿de acuerdo? otra criatura objetivo que controlas gana las habilidades de tóxico 1, o sea, si ya tenía tóxico 1, tendría dos veces tóxico 1, por tanto, sería como tóxico 2, y antimaleficio para protegerla contra ese color hasta el final del turno, no puede ser bloqueada por criaturas de ese color este turno, además, le da una especie de protección contra ese color, esta carta es muy buena, obviamente, si al final existe el mazo de veneno, y es un mazo decente y suficientemente bueno, con las criaturas con tóxico y todo esto, Scrabbe, se va a llevar 4 copias de Scrabbe en ese mazo, aunque sea legendario, es muy buena esta carta, él por sí mismo ya es tóxico, ¿vale? pero puede estar, o sea, puedes dejarlo enderezado básicamente esta criatura, la dejas enderezada simplemente para proteger tus otras criaturas, les da antimaleficio y que no puedan ser bloqueadas, antimaleficio contra un color, ¿vale? es decir, no pueden ser objetivos de hechizos o habilidades de ese color y no pueden ser bloqueados porque tú eres de ese color y da el tóxico 1 que ella misma tiene, es decir, pero es que no estás atacando con él, ¿para qué lo quieres entonces? no te preocupes, su tóxico se lo pasa a otra, está genial, la verdad es que esta carta es bastante, bastante buena y es lo que os digo siempre, requiere un mazo específico, un mazo específico que no sabemos si va a ser bueno, habrá que esperar a ver qué pasa en un futuro cuando las cartas estén ya en juego y probemos estos mazos, desde luego yo los voy a probar aquí en el canal, ¿vale? el mazo de veneno, de tóxico, pero habrá que ver si ese mazo es bueno, en cualquier caso, sea bueno o no, 4 copias de Skrull en todos vuestros mazos de tóxico, ¿vale? o sea, de cabeza, es buenísimo para ese mazo, o sea, es un 5 estrellas en ese mazo, es lo que quiero decir, colmena de Skrull por 2, encantamiento, ¿veis? los encantamientos que no pone aura son encantamientos que se quedan sobre la mesa, sin más, al comienzo de tu mantenimiento pierdes una vida, es que me ha recordado mucho al Bitter Blossom, vamos a ver, al comienzo de tu mantenimiento pierdes una vida y creas un ácaro, creas un ácaro, ay va, Dios mío, es un Bitter Blossom, el Bitter Blossom es una de las mejores cartas de la historia de Magic, es uno de los mejores encantamientos de la historia de Magic, de hecho, en mi top 10 mejores encantamientos de Magic que podéis encontrar aquí en YouTube, estaba en ese top 10 de mejores encantamientos de la historia de Magic y lo que hacía el Bitter Blossom era igual que esto, por incolor o negro, o sea, por dos de mana igual, pero negro, al comienzo de tu turno perdías una vida y ponías una ficha 1-1 de Hada que vuela, Hada Voladora y son las mejores cartas de la historia, además tenía el tipo de encantamiento Hada, por sí mismo contaba como Hada para otras sinergias, ¿no? Vale, esta carta es buenísima, o sea, no sigo leyendo, me queda toda la mitad del texto lo que pone corrupto, pero ya es así, estaba diciendo, bueno, si al final surge un mazo de tóxico llevaría a Skrelb, Skrelb es un 5 estrellas para un mazo de tóxico, vale, pues Colmena Skrelb es un 6 estrellas para un mazo tóxico, esta carta es un 6 estrellas sobre 5, además, si está corrupto, o sea, si el rival tiene ya 3 contadores de veneno, lo cual va a ser muy fácil en un mazo de este estilo, las criaturas que controlas con la habilidad de tóxico tienen la habilidad de vínculo vital, además, para que ganes la carrera de vidas contra mazos agresivos, vale, la Colmena de Skrelb es buenísima, pone tokens, o sea, esta Colmena de Skrelb la van a estar jugando mazos de control, mazos agresivos, mazos midrange, mazos de veneno, o sea, es que no hace falta que tu mazo sea de veneno para que esta carta sea buena, como cada turno vas a poner un token, acabarás consiguiendo poner contadores de veneno en el rival, acabarás teniendo vínculo vital, acabarás ganando la partida por poner 10 contadores de veneno al rival con esta carta, los mazos de control van a llevar esta carta, a ver, pierdes una vida por turno, entonces no cualquier mazo ahora loco va a poder meterse 4 copias de esto, va a ser algún mazo que necesite de alguna manera recuperar vidas, ¿vale? Pero ya me entendéis, o sea, ocurrió con el Bitter Blossom, va a ocurrir con Colmena de Skrelb, no sé si es mejor o peor, creo que es un poquito peor que un Bitter Blossom, pero bueno, prácticamente al mismo nivel, buenísima esta carta, buenísima, qué bueno es el color blanco, qué roto está el color... Roto, roto no, qué bueno es el color blanco sin estar roto en esta colección, creo que no está roto. Vigilante de las alturas, es artefacto, ¿vale? Por 1, un 1-2, vuela vigilancia. No es jugable en construido, no tiene ninguna habilidad que lo haga interesante para construido. Desvanecerse en la eternidad por 3 instantáneo, que cuesta 3 más de lanzar si hace objetivo a una criatura, y lo que hace por 3 instantáneo es exiliar un permanente objetivo que no sea tierra. Esta carta es buena, esta carta es muy buena. Pensad, no le haces objetivo a criatura, pensad que dijese, exilia el permanente objetivo que no sea ni tierra ni criatura, por 3 instantáneo, sería buena. Porque tantos artefactos, tantos encantamientos, tantos planeswalkers que son buenos, que quieres matar de una forma eficiente y barata, y esto lo hace eficiente y barato, por 3 de mana instantáneo, es muy bueno. Pero es que ya además, si te sobra el mana, también lo hace con criaturas. Esta carta, y es común, esta carta es muy buena, de las mejores que hemos visto también. A lo mejor no lo parece así a simple vista, pero os digo que es muy buena. Oye, en limitado está... A ver, ¿sabéis qué pasa? Es que en limitado es peor que en construido, porque el formato limitado está normalmente dominado por criaturas. La mesa se llena de criaturas y lo que determina la partida suelen ser criaturas. No siempre, pero el 80% de las veces son criaturas. Así que como no exilia criaturas, es menos interesante para limitado. En construido, esta carta es muy buena y es común. Otra de las cosas buenas que estoy viendo en esta colección, que muchas cartas muy buenas son comunes y poco comunes. O sea, que con muy poquito dinero en el Magic físico real vais a poder montar estos... Bueno, vais a poder montar mazos que lleven estas cartas. Velo de la asimilación por dos, artefacto, siempre que el velo de la asimilación u otro artefacto entre al campo de batalla bajo tu control, la criatura objetivo que controlas obtiene más uno, más uno y gana la habilidad de vigilancia hasta el final del turno. No sé hasta qué punto esto llegará a hacerse hueco en mazos de artefactos, que parece que va a ser el caso. Mazos de artefactos con yunque o sin yunque, pero hemos visto varias criaturas que he comentado que me parecían buenas con el yunque. Esta es otra carta más que me ha ido al tema. Quizás esta sea la que veo menos clara para que se llegue a jugar en construido. Incluso en... Bueno, simplemente ya cuando entra en juego el propio velo ya es más uno, más uno. Y luego si tienes alguna forma de subirlo a la mano o sacarlo del juego y devolverlo, que hemos visto varias formas, es una carta que va a hacer un buen trabajo. Y luego a partir de ahí, siempre que otro artefacto que entre en juego bajo tu control es más uno, más uno. Ojo, espérate, estoy pensándolo. La carta sí es buena, espérate, espérate. Es que son muchos más unos, más unos los que vas a poner a los que vas a dar. Y además, vigilancia a lo largo de una partida. No sé si es una carta para llevar cuatro, es que va a depender de cómo se construyan esos mazos. Si al final van a ser monoblancos, que podrían ser monoblancos, perderías el yunque, pero también es mucho mejor un mazo monoblanco que un mazo con rojo y negro también para el tema del yunque, ¿no? Pero sí, sí, esta carta es buena el velo de asimilación. No me sorprendería llegar a verla en mazos de esos de artefactos agresivos que hemos visto muchas opciones. Incluso los mazos de ácaros o tal son artefactos los ácaros, ¿no? Y con ese tóxico que tiene el color blanco me parece espectacular. O sea, es que hasta la carta más tonta como esta de aquí, que es una poco común que podría pasar desapercibida, me parece que es buena. Ocaso del sol blanco por X y dos blancos. Es un conjuro con el cual ganas X vidas y creas X ácaros. Si X es cinco o más, destruye todas las otras criaturas. Esta carta está rotísima. Esta carta, pensemos que es una carta que quieres jugar por siete de maná, ¿vale? La tienes que jugar por siete de maná porque el efecto bueno de la carta, el más poderoso de la carta no es poner los tokens, es destruir las criaturas. Entonces, pagas siete de maná, con lo cual pones cinco ácaros en mesa y además destruyas el resto de criaturas de la mesa. Un efecto ira de Dios. O sea, puede ser un mazo de control. Esta carta no es para un mazo de veneno, no es para un mazo de ácaros. Por eso digo que lo importante no son los ácaros. Lo que pasa es que tú puedes tener un mazo de control que lleve cero criaturas y que gane con estos tokens. Pensad que cinco tokens, uno a uno con veneno, es pum, pum, te he ganado porque se gana con diez contadores de veneno. Así que, además fijaos, combina con esto. Colmena de Skrredd, venga va, empieza a perder vidas pero empieza a poner tokens y más adelante, o caso del Sol Blanco, bueno, pues gana ocho vidas o mis tokens, mis criaturas con tóxico tienen vínculo vital. O sea, el mazo de control está hecho. No penséis que esto es exclusivamente para mazos de criaturas o esto, exclusivo para mazos de criaturas, no, esto va para mazo también de control, ¿no? Qué fuerte viene el blanco en todos los aspectos, tanto agresivo como de control. Convicción del fanático por un mana blanco, destello, encantar criatura, la criatura encantada obtiene más uno, más uno, ¿vale? Y tiene corrupto, es decir, si el oponente tiene tres contadores de veneno, o más, la criatura encantada obtiene más uno, más cero adicional y dañar primero. Es muy buen truco de combate esta convicción del fanático pero no es una carta para construido, es para limitado. Y con esto terminamos, madre mía, pensé que iba por 40 o 45 minutos, una hora. Primer día de análisis de la nueva colección de Magic de Pyrexia All Will Be One, Pyrexia todos serán uno y terminamos con el color blanco, mañana me entreteneré ya un poquito menos con el color azul porque no haré las explicaciones iniciales. Así que, ¿qué me ha parecido el color blanco? Me ha parecido absolutamente espectacular, me ha parecido bueno por todas partes, o sea, bueno en mazos de control, mazos agresivos, mid-range, temática de todo tipo, el tema de los sácaros y el tóxico me ha gustado mucho, la verdad. Tiene artefactos, tiene encantamientos, lo tiene todo, o sea, me ha parecido absolutamente espectacular el diseño de esta primera parte de la colección, realmente increíble, estoy emocionado, estoy emocionado, no sé qué va a pasar en los próximos días, mañana lo veremos con el color azul, así que nada más, como siempre, dadle a me gusta al vídeo, suscribíos al canal si es que aún no lo estáis, se agradece un montonazo el apoyo que dais y los comentarios debajo del vídeo también los leo y por supuesto si lo compartís en redes sociales o con vuestros amigos es lo que más me ayuda, así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos mañana, hasta luego.